Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar un poco de MC y de SpaceX. Faltan 5 minutos para que abra el mercado el día martes 24 de agosto del día de hoy. Quiero agradecer por todos los likes, los comentarios, las vistas, de verdad han sido mucho más de las que esperan un punto. Y si encuentras algo valioso en este video, recuerda dejar un like. Entonces en este momento vamos a hacer un rápido análisis técnico de lo que estamos viendo con MC hoy en día. La acción tiene una tendencia hacia abajo que la estaba presentando varias semanas, varios meses atrás. Y esperamos, nos encontramos en este punto en donde está retando por cuarta, quinta vez esta tendencia hacia abajo. La acción en el día de ayer, incluso rompe esa tendencia y se devuelve. Entonces muchas veces puede romper la tendencia durante el día, pero finalizando se devuelve. Entonces lo que esperamos es que el día de hoy siga creciendo 2, 3, ojalá 4, 5 por ciento, suba, súper bueno, y termine de romper bien esa tendencia. Daniel, ¿y qué pasa si se rompe esa tendencia hacia abajo, que es esta línea gris? Bueno, yo creo que puedes, en mi conocimiento, recuerda que no es una asesoría de inversión. Recuerda que pues prácticamente solo es un vídeo de entretenimiento en YouTube y no puedes basar tus decisiones de inversión en un vídeo de YouTube. Tienes que contrastarlo con más conocimiento. Puede consolidar y ojalá, o si no, pues subir, consolidar para luego subir o seguir subiendo. Ojalá, o incluso puedes hacer caso omiso a todo esto y romper hacia abajo. Pero pues por lo menos es una buena señal si rompe esta tendencia hacia abajo, que la ha venido retando cuatro veces, contando esta cinco veces. Entonces, pues vamos a ver, recuerden que pues va a abrir el mercado en cuatro minutos y vamos a retomar esta acción apenas abra el mercado. Quiero cambiar un poquito de tema, variarlo un poco, mientras esperamos que abra el mercado, con este documental de Netflix. Es una serie muy interesante que pues ya puse que me agregaran o que me avisaron. Y es una serie en donde van a mostrar ciertas personas que van a ir al espacio. Ningún civil, solamente, bueno, perdón, todos son civiles, son como cuatro o cinco personas civiles que van a ir al espacio, a la órbita. O sea, lo que dicen es que Blue Origin y Virgin Galactic creo que no fueron como tal al espacio, si me equivoco me van a corregir, por favor. Sino que llegaron hasta el punto como que salir un poquitico y ya. Pero hay un momento en donde que, digamos, creo que lo que quiero hacer aquí este documental, SpaceX, ahí viste el cohete, es llegar hasta la órbita, que es en donde pues prácticamente no han llegado los demás, Virgin Galactic, Space. Entonces quieren llegar hasta la órbita y llevar a estas personas que no son astronautas. La página web está súper interesante y aquí la explican muy, 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 muy por encima de la misión. Ah, y también quiero leerte la noticia, esperame un segundito, esperame un segundito. Lo pongo acá, tarará, tarará, la noticia la tengo acá y la resumen muy, muy rápido, muy concretamente, esperame un segundito. Uy, pero ¿qué pasó? Aceptar, aceptar, aceptar. Tenemos dos minutos, muchachos, tenemos dos minutos. Eh, a ver, mencionados. Aquí tenemos la noticia, la noticia dice lo siguiente. Uy, qué ad, qué montón de ads. Eh, inspiración, cuarto, el vuelo de espacio que documentará la plataforma de streaming destacada por ser el primero en esta interpoblación civiles. Sin la presencia de astronautas. ¿What? ¿Qué pasó, güey? Eh, en fin. Creo que no va a poder ser la mostrar porque estaba, esta página estaba hecho una basura, güey. Bueno, lo que pasa es que esta, este proyecto se va a transmitir por Netflix. Entonces, el septiembre 6, aquí lo vamos a ver, es un, en septiembre 6 es un countdown, es decir, que bueno, van a presentar una, un capítulo de Netflix, por lo que veo en septiembre 6, septiembre 13. Otro capítulo de Netflix, el septiembre 14, Storybots, Space Adventure, otro capítulo de Netflix sobre esto. Entonces, es como un documental de algo que va a suceder el septiembre 15. Supuestamente, en septiembre 15 van a sacar este cohete al espacio para que llegue a la órbita con estas cuatro personas que no son astronautas y solamente van a estar, pues, en lo que entiendo, si me equivoco, me corrigen, van a estar solamente personas civiles. No van a haber astronautas. En septiembre 15 y Netflix va a documentar esto y, pues, todavía, pues, no tiene ningún capítulo, pero, pues, si de pronto mi locación no tiene capítulos, pero yo creo que hasta, bueno, hasta septiembre 6 hay un capítulo y voy a estar ahí súper pendiente. Te lo recomiendo súper, súper, va a ser muy interesante. Voy a estar ahí intentando estar ahí pendiente. Y, pues, bueno, ¡ay, jue madre! ¡Madre! Comenzamos, muchachos, comenzamos, comenzamos con ANC, 1% hacia arriba. Este... ¡Uy, jue madre! El gráfico... Espérate, espérate, espérate. El gráfico de la esquina inferior derecha, que me acabo de quitar ahí, es el de un minuto. Esquina inferior derecha, este gráfico, está cayendo. Bueno, bueno, más bien veámoslo en... Veámoslo en... Aquí. Vamos a poner un gráfico de un minuto. Un gráfico de un minuto. ¿Ves esta línea gris? La línea gris es el techo. Es el techo, la tendencia bajista, perdón, que se ha presentado durante varios meses y esperamos que rompa. Esa gráfica es un minuto y acaba de comenzar la bolsa. Y bueno, tenemos un... Bueno, vemos que la acción salta un poquito y está en 37.35. La idea es que se mantenga por encima de los 36.72 aproximadamente. Mira cómo es de volátil. Ahora está retrocediendo fuertemente. Está retrocediendo fuertemente. Ahora sube. Y bueno, ahí se va a mantener un buen rato. La idea es que si lo veis en un minuto, tenemos la tendencia... Uy, ¿qué es esta línea gris? No sé qué es esa línea amarilla. Pero tenemos esta tendencia gris. Tenemos esta tendencia gris, que es la que esperamos que se mantenga encima. Encima de ese nivel, este día de hoy. Es lo que esperamos. Es lo que necesitamos ahí. Mirajos. Un gráfico de cuatro horas de protón nos los muestra mejor. Este es el gráfico de cuatro horas. Y aquí podemos ver que nos encontramos tocando esta línea gris. Gris, esperamos que la rompa. Esperamos que la rompa. En caso que dado que no la rompa, pues puede caer aquí a la azulita. Alguien me preguntaba que si opinaba cuando... Pues en dado caso negativo que rompa el suelo azul, que es el 232 y pico, los 31 y 70. Pues le dije que me preocuparía mucho realmente. Pero bueno, el caso. Esperamos. El día es falto. Estamos apenas empezando. Está cayendo un poco. Está golpeando la tendencia. Este es un momento, creo que yo, pues, un poco autocrítico. Porque se va a definir unas cosas en cuanto a este triángulo descendente, por lo que veo. Esto es en cuanto a MC. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y para rematar, tenemos esto en un día. En un día, aquí tenemos esto en un día. Y lo más importante es una de las cosas que más me llamaron la atención en este análisis. Es el MACD que tiene los punticos verdes. Es decir, acá abajo tú podrás ver que tiene estas líneas verdes que son como unas oscilaciones. Si son rojas, va para abajo. Y efectivamente sí fue para abajo en todo ese periodo. Y ahora está verde. Esperamos que sea un comienzo. Y que, pues, con eso, un indicio de que la acción va a romper esa tendencia hacia abajo. ¿Tú qué opinas? ¿Va a romper el día de hoy? ¿O va a caer un poco para ir rompiendo, como lo decíamos en el otro video? Faltando una semana, dos semanas. Va hasta la esquina de este triángulo descendente. O sea, hasta por acá. Esperemos que no sea el caso y que rompa esa tendencia hacia abajo el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Ah, y se me ha olvidado. Este... Uy, fue pa... Fue pa... Fue pa... O sea... Sí... Es... Con mi mentor... Uy, qué es lo que... Ya, listo. Con mi mentor Greco García, tenemos una clase gratuita al mes sobre inversión a corto plazo. No, perdón. A largo plazo. Enseñándote a cómo comenzar a invertir en bolsa. Cómo comprar su primera acción, cómo comprar su primera acción, cómo comprar su primera acción. Si quieres hacer parte de esa clase gratuita que se hace una vez al mes, tenemos un grupal de Telegram que tú te puedes unir muy fácilmente. Es gratis. En la descripción de este video encuentras el enlace. Tú le haces clic y te unes directamente al grupal de Telegram. Usualmente, pues, compartimos información del mercado, pero principalmente la clase mensual gratuita de cómo comenzar a invertir en bolsa la vamos a ese grupal de Telegram. Si te quieres unir a ese grupal, clic en la descripción de este video y en el enlace de Telegram. En resumen, vimos un IMC intent... Pues, estamos rompiendo, ojalá que sea el caso, el día de hoy esta tendencia hacia abajo que llevaba buen tiempo respetándose. Y también vimos muy rápidamente un poco del documental de Netflix sobre un launch, un viaje al espacio de SpaceX con solamente tripulación civil a la órbita espacial que creo que es la gran diferencia entre Virgin y Blue Origin que prácticamente no... Creo que no... Las critican de no haber pasado cierto espacio, cierto... Cierta... Bueno, cierta altura para que digan si fuimos al espacio. Bueno, hay un poquito de polémica ahí. Y, bueno, voy a estar súper, súper pendiente. Es todo por hoy, muchachos. El día de hoy va a estar muy interesante. IMC, vamos a ver qué pasa. Vamos a estar pendientes. Y, bueno, nos veríamos a la próxima. Gracias por estar conectado. Y, bueno, yo me quedo unos 20 segundos más para llegar a los 10 minutos porque... Porque, hombre... Porque, pues, me gusta quemar tiempo. No, porque es más rebutable, es más... Bueno, dan más áxito a la cuestión. Pero ya para que te explico más y ya alcanzamos los 10 minutos. Gracias por todo el apoyo, hermano, hombre. Y, bueno, gracias por todo. Y nos vemos a la próxima. Va. Chau, chau.